Pico, está gordo, ve. Emblemáticas figuras pétreas. La ninfa, el elefante y la tortura. La naturaleza es un espectáculo. En Punta San Juan, veremos muy de cerca su sorprendente fauna. Lobos marinos y avistamiento del imponente cóndor en la Reserva Nacional San Fernando. Seis cóndores, llaman. Pesca, buceo y diversión. Marcona, real, maravillosa. Reportaje al Perú. Todos los domingos, por Sur Perú. Buenazo.